hola td believers ya torna ya torna las videofateras de tierra de barrenaos ya tenemos ganas eh bueno igual no pero bueno pues eso que le hago mucho tiempo sin fene que a la fin pues ya me organiza una miqueta la vida si fa no fa y aquí somos en las videofateras porque porque vienen los pilas esa pellita participativa bueno tiempo de zorrear de estar con los amigos y las amigas y pasarlo de vitibomba y anti más este 7 de octubre va a estar un día muy especial porque bueno y un día cargado a rienda actividad pa fene bueno empecipiamos de maitins estos pilas lo domingo con un bermú en no ahora la asociación del aragonés de referencia bueno pues eso desde la mella de talaguna en la plaza aso local de no ahora bueno alrededor a ocanto bermutico para ésta no es así pues no hay unas ligadas unos vinicos o lo que sea y charlando sobre todo en aragonés ya sabes en no ahora la plaza aso de zaragoza din pues iso de mellodillas de tardes a primera órica manifestación antitorina cuasi sin fersista al 7 de octubre este domingo esto os digo a las 5 en la plaza de portillo a ver ya saturamos esta vergüeña y dicen de torturar y de matar a los pobres toros que no les han feito cosa y que y que bueno que somos en 2018 que que ya va ya va estando ahora no de acabar con con esto y din pues tenéis un conciertazo los magnetofones chinachana y cebda en la plaza do pilar bueno bueno pero qué pedazo de ella pues no en cara quedan cosas may mía bueno pues la chen que no va y gasta lo concierto de magnetofones chinachana y cebda que vosotros sabéis por qué no veis pues probablemente porque el otro día treballas que aquí se le ocurre meterlo en domingo pero bueno bien pues por lo que sea si no veis ya sabéis que a las 9 sintonizad radio topo la 101.8 afm que como ya la tenéis sintonizada de siempre pues pues bueno pues ya y simplemente enche a la radio y eso y sentirez lo nuevo programa de tierra de barrenaos 5 temporadas ay que no me cuye la mano en la pantalla 5 temporadas de tierra de barrenaos en pecipia y esta cinquena temporada este domingo 7 de octubre a las 9 da no hay en realidad para el 101.8 afm y en pecipia con los cursos de aragonés que vendrá mario a charrarnos de la ofierta de nogara de este año de los cursos de aragonés arrenda cursos y muy buenos todos a distancia presenciales no sé qué te puedes apuntar por whatsapp por teléfono en la sede no sé qué bueno ya sabes no tened garras inclusa para no estudiar aragonés este año que más tendremos tendremos a chelardo que nos charlará de ozagher chilo 2 20 nuevas canciones en aragonés de 20 nuevos grupos que han feito una nueva canción en aragonés que antimas las presentan o día 11 la plaza san bruno y que bueno que va a estar un concierto de vitibomba también que más tendremos tendremos a crevi con varios años después o suyo nuevo disco de raperos que bueno con letras con una canción en aragonés pero que sí y que en lo programa nos ne canta dos en aragonés y antimas y hasta aquí y arriba la rale tingi 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 bueno pues que viene a charlar de lo barranco de las almunias el otro día ve yo una clara bueno pues en lo barranco de las almunias que hay un puesto bien pincho de zaragoza y que muy tachín pues no lo conéis pues nos charlará de porque mola y de todo lo que podemos trovare así nos queda ya sabéis bermúntico manifestación concierto y sobre todo los nuevos programas la cincuena temporada de tierra de barrenaus que en principio guay ya sabéis y si no podéis verlo o si no podéis sentirlo porque sos cena concierto o porque sos dormindo o por lo que sea bueno pues al otro día ya sabéis que lo pecharé en el facebook en el twitter en el blog y en todas las mandangas que tenemos que vaya bueno td believers y nos viemos en los pilas